Después de tantas cosas que sentimos Tu mirada te delata, ya no puedes más Aunque intente detenerte, ya no puedo Otros brazos se han robado mi lugar Y aunque duela aceptar, que yo no te puedo dar Lo que tanto te hace falta para continuar No vale la pena llorarte, no fui yo el que mentí No vale la pena extrañarte, no fui yo el que perdí Y al final no entendí, estaré mejor sin ti El vacío que dejaste no me quema Porque sé que el tiempo pone todo en su lugar Y aunque duela aceptar, que yo no te puedo dar Lo que tanto te hace falta para continuar No vale la pena llorarte, no fui yo el que mentí No vale la pena extrañarte, no fui yo el que perdí Y al final no entendí, estaré mejor sin ti No vale la pena extrañarte, no fui yo el que perdí No vale la pena llorarte, no fui yo el que mentí No vale la pena extrañarte, no fui yo el que perdí No vale la pena extrañarte, no fui yo el que perdí Y al final no entendí 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 Estaré mejor sin ti Estaré mejor sin ti Estaré mejor sin ti En el final no entendí Estaré mejor sin ti Gracias.